Solo hace falta tener un mal día para que el hombre más cuerdo que existe enloquezca. Y esa es la distancia que separa el mundo del lugar en el que yo habito. Un mal día. El príncipe payaso del crimen. El as de bandidos. El arlequín del odio. Red Hood. Pudín. Estamos ante el mejor villano de todos los tiempos, The Joker. Un personaje del que hasta su propia creación tiene imprecisiones, pues los creadores de Batman, Bill Finger y Bob Kane, aún no llegan a un consenso sobre la concepción de este villano, del cual también se dice que su asistente, Jerry Robinson, fue el verdadero autor. Aunque se ha llegado a la conclusión sobre que los tres artistas aportaron algo creativamente, si existe consenso en que el Joker se origina de un bosquejo de Bill Finger, inspirado en la versión de One Plain, interpretada por Conrad Bate en la película El hombre que ríe de 1928. Sea como fuere, tanto en el cine como en las series, hemos tenido a varias versiones del Joker, por lo que hoy veremos el ranking definitivo de las mejores versiones del payaso de Gótica. Para ello, evaluaremos los apartados de locura, maldad, inteligencia, diversión y, por supuesto, risa, en una escala que irá del 1 al 5. Ya tenemos el ranking de las mejores versiones de Batman y Superman. Si no has visto esos videos, te los dejo en la pestañita aquí arriba. Deja tú en los comentarios para ti quién es el mejor Joker y también deja tus argumentos que yo y toda la comunidad de terroríficos los estaremos leyendo. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún contenido. Y deja tu like si te gusta este tipo de contenido. No te cuesta nada, es gratis y me ayudas a seguir subiendo más videos como este. Comencemos. Un Joker con mucho potencial pero con poca efectividad. El Joker de Jared Leto tuvo la difícil tarea de continuar con la interpretación de Heath Ledger. Sin embargo, su diseño fue su principal defecto a tal punto que su creador, David Ayer, se arrepintió del mismo. Ayer reveló que una de las tantas cosas de las que se arrepintió de esta versión fue el tatuaje en la frente de Damage. Según el cineasta, eso hizo que se generase muchísimo humo y risas alrededor de la interpretación de Leto, convirtiéndolo en el asme reír y no en un personaje con derecho propio. Y es que esta versión, en teoría, es una de las mejores del Joker porque es el que mató a Jason Todd en el canon. La última aparición cinematográfica de esta versión fue en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, en la que curiosamente apareció sin la palabra en la frente. Este diseño era mucho mejor, pero también hay que decir que su personalidad dejaba mucho que desear. Vamos, hasta Wired le pidió al Dr. Travis Langler, psicólogo y escritor, que analizara las distintas versiones de Joker en el cine. Y explicó el verdadero problema con esta versión. Este Joker es el novio malo. Es el típico aterrador por el mero hecho de ser aterrador. Es muy superficial. Es una especie de Joker Punk, pero falso. Es por eso que, en este caso, le daremos un 4 tanto en su locura como en su maldad. Se trata de un criminal totalmente trastornado, uno que incluso disfruta siendo un loco y que su apariencia nos dice que estamos ante alguien que no tiene nada de cordura. De hecho, la maldad alcanza esta calificación también porque fue el culpable de matar a Robin. Le destrozó el corazón a Batman y, pese a ello, sigue vivo. Tampoco podemos decir que convive de buena manera con los mafiosos, pues en más de una ocasión observamos que es muy voluble en su carácter y, sobre todo, en sus métodos. Sin embargo, su inteligencia no pudo ser vista del todo y tenemos que decir que no le beneficia en nada que sea una especie de Joker Cholo. No se le ve que sea un planificador, sino un espontáneo que huye en un Lamborghini rosado sin algún propósito. Es más, un reaccionario. Además, su apariencia aterradora le quita todo lo divertido, por lo que no es alguien que explote con un perfil chistoso de payaso, sino que su perfil es por decir algo estrafalario. No vemos que use gadgets relacionados al perfil de un Joker, sino que a lo mucho vemos una ridícula risa dibujada en su mano. Y para rematar, su risa es la peor para un Joker. Pese a que intenta hacer un contrapunto con las risas más comunes, se queda en un intento casi ridículo. En estos tres apartados se merece un uno, y según Jared Leto, no se le permitió presentarse adecuadamente, y mucho menos crecer para definirlo y conocer su propuesta. ¿Quieres saber algo divertido? Incluso después de todo lo que has hecho, te habrías salvado. Cuando el estudio Rocksteady puso en marcha su videojuego de Batman, escogieron al actor Mark Hamill, sí, Luke Skywalker, para su personaje de Joker. Sin embargo, para la tercera entrega, Batman Origins, en la que veríamos el origen del arlequín del odio, se escogería al actor de voz, Troy Baker. Troy Baker es un viejo conocido en los videojuegos, y una de sus actuaciones más destacadas es su papel como Joe en The Last of Us. El Joker de Rocksteady está en este puesto porque esta es una de las versiones más crueles y fascinantes que han existido. Por lo que podemos presenciar a lo largo de las entregas del videojuego, este Joker no siente nada por la vida humana, y no posee compasión mínima. Posee una mentalidad retorcida que le permite no sentir culpa o remordimiento tras sus acciones. Le encanta matar a todos, incluso a sus leales secuaces, y relaciona todo con bromas, ya sea la muerte o la vida, pues es un malvado y loco. Idea los planes más locos y efectivos en cierto modo. Además, es inteligente y habilidoso, ya que puede manipular a Harley Quinn. Al igual que el espantapájaros, él ve el crimen y la muerte como diversión, y no como un negocio. Es precisamente el Joker más equilibrado de todos. En primer lugar, es un combatiente cuerpo a cuerpo. Ha demostrado a lo largo de la saga, ser un gran luchador, llegando a derrotar a varios enemigos y policías, llegando incluso a casi igualar a Batman. Posee una inteligencia destacada. Ha demostrado ser muy inteligente, y un experto planeando grandes estrategias. Desde suplantar a Máscara Negra, y contratar 8 asesinos para matar a Batman, hasta tomar el control de todo un asilo y planear una fiesta de supervillanos. Esta versión ha inventado complicados mecanismos y herramientas que le son muy útiles, como el gas de la risa, el timbre eléctrico que siempre lleva en su mano, y el rifle francotirador a control remoto que usó para intentar matar a Catwoman. Incluso cuenta con una pistola rey de corazones. Se trata de un revólver de disparo único, con una gran potencia capaz de acabar con la vida de cualquiera de un disparo. Una lanza granadas as de picas. Esta arma dispara granadas de lanzamiento rápido, para acabar con grupos de enemigos, así como la clásica dentadura explosiva. Aunque algunos pueden argumentar que esta versión no vale del todo en cuanto a actuación, pues se trata de un videojuego y que toma mucha inspiración de otros Joker, en este canal seremos mesurados y le daremos un 3 en todas las categorías para ser justos, en locura, maldad, inteligencia, diversión y risa. En este último apartado, la risa, dejamos el 3, porque también se trata de un logro compartido entre Troy Baker y Mark Hamill, lo que nos da un total de 15. Una broma al día mantiene la alegría. Del papel y la tinta a la pantalla. César Romero tuvo el gran reto de darle vida a un Joker que, hasta ese momento, no existía en ninguna adaptación real. De hecho, parecía extraño que un actor latino consagrado para papeles de ese tipo, le diera vida a un Joker para una serie de los años 60, junto con el icónico Adam West. El cubano César Romero se negó a afeitarse su bigote y lo cubrió con maquillaje para dar vida al villano que fue el ejemplo maestro de todos los demás actores. En su interpretación, le benefició que comenzó su carrera como bailarín de salón de baile y durante toda su vida fue considerado como el compañero de baile más deseable de Hollywood en las fiestas, así como en el escenario o la pantalla. También ha sido el actor más viejo en interpretar al Joker en acción real, ya que asumió este personaje cuando tenía 59 años. ¿Qué podemos decir de la versión de este Joker? A diferencia de sus violentas encarnaciones posteriores, el Joker que se oponía al Batman de Adam West no estaba en el negocio criminal para causar la mayor cantidad de muertes posibles, sino para pasar el tiempo, incluso retando al Caballero de la Noche a un concurso de surf. Es decir, era un troll en toda su definición. Nos divertimos bastante haciendo el show y la película, y el Joker es un papel donde puedes hacer todo lo que te dijeron que no hagas como actor. En otras palabras, puedes ser tan sobreactuado como quieras, y eso es extremadamente ameno, me gusta. Dijo César Romero durante una entrevista. Este Joker tenía una forma de reírse algo diabólica, pero sin duda era un troll. De hecho, sus oleadas de crimen seguían cierto patrón que permitía tanto a Batman y a Robin predecir a veces sus movimientos. Lo único que se conoce de su vida anterior al crimen es que el Joker en su juventud había sido un hipnotizador. Su primer objetivo era desenmascarar a Batman y averiguar su identidad, pero siempre fracasaba. Algunos de sus crímenes eran simplemente por diversión, mientras que otros eran bastante peligrosos. Después de formar parte en el grupo de los criminales unidos, cometió delitos basados en los signos del Zodiac. Es capaz de persuadir fácilmente a mujeres con su encanto, para que le ayuden en sus crímenes. A pesar de que Batman lo derrotó en innumerables ocasiones, el comediante villano nunca descansaba hasta que fuera él quien reía al último. De lo más destacado de este Joker es su diversión, por lo que le damos el 5 entero, pues solo vivía para divertirse y trolear a Batman. De ahí le damos un 4 en su locura, porque no tenía sentido alguno ni cordura con sus acciones ni su propósito, lo que va ligado a su risa, a la cual también le damos un 4 por ser tan icónica y por ser la primera en la historia. Sin embargo, su maldad es poca y solo a veces tenía planes que en verdad ponían en riesgo la vida de las personas, por lo que le damos un 2. Y su flanco más débil es sin duda su inteligencia, pues nunca supuso un gran reto para Batman. Le damos un 1, lo que nos da un total de 16. Jack ha muerto, amigo mío. Ahora puedes llamarme Joker. Como ves ahora, soy más feliz. Bob Kane miró un póster del resplandor con Jack Nicholson en esa portada y le dibujó el cabello verde, la cara blanca y le pintó los labios de rojo. En ese momento, supo que había encontrado al actor perfecto para encarnar a su Joker. Situación que fue tomada en cuenta en gran manera por el director Tim Burton. El actor Jack Nicholson vivía su mejor momento, cobrando alrededor de 10 millones de dólares por película, por lo que cuando se le consideró para encarnar al Joker, dejó en claro varias condiciones para aceptar este papel. Estas condiciones fueron aceptadas porque él era la estrella del filme y además aceptó bajarse el sueldo hasta 6 millones de dólares. Pero su principal petición fue hacer un Joker lejos del de César Romero, uno aterrador y que fuese totalmente fiel al de los cómics. Entre las cosas que pidió Jack Nicholson para su Joker fue retomar la barbilla alargada del personaje en los cómics. El actor también dijo que sabía cómo quería su cabello. Cuando miras los cómics, su cabello no es de color verde brillante, también podrías verlo como un efecto de iluminación. Explicó Nicholson diciendo que quería que el cabello fuera discreto. Algo que resultó desafiante para el actor fue una alergia que tiene y dijo Una de las ironías de mi vida es que soy alérgico al pegamento sintético que se usa para el maquillaje de películas. En Batman de 1989, Jack Nicholson interpreta a Jack Napier, un hombre que debido a distintas circunstancias cae en un tanque de químicos Axis, desde donde inicia su origen como el Joker. Jack Napier no es el verdadero nombre del Joker en los cómics, pero este nombre fue utilizado también en Batman la serie animada. Estamos ante un Joker que combina de buena manera tanto el humor como la locura. Y por supuesto la inteligencia. En primer lugar, le daremos un 3 en inteligencia, ya que desde su juventud, se distinguió por ser un joven destacado en el arte, la química y la ciencia. Fue su inestabilidad emocional la que lo llevó a cometer varios crímenes a muy temprana edad, llegando a ser arrestado por asalto a mano armada con tan solo 15 años. Pese a su inteligencia, no alcanzó a descubrir el plan para asesinarlo de su jefe Grison. Sin embargo, tuvo algunos planes destacados, como lo fue la difusión de distintos componentes químicos en productos de belleza que juntos formaban un veneno mortal, matando a docenas de personas. Esto va ligado a su locura, que es un 3 también, pues entre algunas locuras que le vimos hacer, fue tener un plan malvado para apoderarse de Gótica. De hecho, durante su desfile en Gótica, el Joker hace despedir un gas desde sus globos que mata a todos los ciudadanos. Este rubro podría aumentar más, pero en realidad no lo vemos hacer más allá de locuras típicas de un villano, y su comportamiento es más bien a veces divertido. Es por eso que en la diversión se lleva el 5, pues no son pocas las escenas en las que, pese a ser un malvado criminal, siempre intenta burlarse de la situación. Desde su visita al Museo de Arte de Gótica, donde hace un desastre, hasta su enfrentamiento con Bruce Wayne, a quien le pregunta, ¿Alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la luna? Mientras que su maldad llega a ser un 3, un matón peligroso, pero tampoco un sádico del crimen. Lo que lo supera en ese sentido es su risa. Un 4, una de las mejores actuaciones de Jack Nicholson, y que por supuesto, se queda en el anecdotario por entregarnos una risa adecuada para su personaje. El Joker de Jack Nicholson es un sociópata mafioso, que se vuelve un psicópata maniático, cuyas víctimas quedan disfiguradas como él. No tiene escrúpulos para usar armas de destrucción masiva como gases tóxicos, y para lograr sus objetivos. Pero en total, nos da un 18, lo que lo deja en la cuarta posición de este ranking. Solía pensar que mi vida era una tragedia, pero ahora veo que es una comedia. Estamos ante un Arthur Fleck que quiere ser cómico, pero que es humor. No es lo que la gente precisamente llama como gracioso. Se trata de un hombre que vive una amargada vida con su madre, ha sido golpeado y abusado, y tiene un momento de quiebre mental. Es una película sobre el origen del Joker que aborda problemas muy actuales y pertinentes en nuestra sociedad, presentado sin embargo con poca sutileza y bondad. Esta cinta es probablemente la más cruel, oscura y difícil del personaje. Para ella, el actor Joaquin Phoenix, quien no consume carne desde su infancia, se sometió a una dieta intensa de la que salió con poco más de 24 kilos menos de peso. Resulta que afecta tu mente, y realmente empiezas a enloquecer cuando pierdes tanto peso en ese periodo. Algo inesperado, dijo el actor, es que la pérdida de peso también le dio una fluidez a su cuerpo que no sentía antes, lo cual se refleja en los grandes esfuerzos físicos que hace el actor en las escenas de acción y en sus movimientos estrafalarios. Sin embargo, estamos ante el Joker más humano, el más real, y lamentablemente un casi villano palpable, es decir, un asesino de nuestra realidad. Pero se trata de un villano que a su vez es tan vulnerable. Es imposible no meterse en sus zapatos de payaso al ver su enfermedad y la carencia de una sociedad incapaz de asistirle y darle una respuesta efectiva a quien lo necesita. Una de las características más llamativas de esta versión es su risa incontrolable, escandalosa y a menudo hasta poco oportuna. Lejos de ser una invención de la industria de DC, es interesante saber que se trata de una enfermedad real. Claro, se lleva el 5 de calle en este apartado. Es una de las risas más icónicas del Joker. Hay que decir que gran parte de los asesinos en serie de nuestra historia y de personas que cometen actos de gran violencia son sobrevivientes de algún tipo de trauma en su primera infancia. Realidades tan dramáticas como el abuso, la disfunción familiar o incluso progenitores emocionalmente distantes o ausentes, lo cual genera en el cerebro infantil serias secuelas. Este es el caso precisamente de Arthur Fleck, quien más tarde le da paso a su personaje del Joker. Como curiosidad, cabe señalar que el trauma es el único elemento recurrente en gran parte de las biografías de la mayoría de los asesinos de nuestra historia. Por ello, es que también se lleva el 5 en cuanto a su locura, al punto de hacer cosas tan sin sentido como refugiarse en un refrigerador o llevar apuntes psicóticos en su libro de chistes. De hecho, si hay una realidad que define por completo al Joker es el trastorno de la personalidad antisocial. En este trastorno, el sociópata se caracteriza básicamente por no ajustarse a las normas sociales y por cometer actos violentos y delictivos. Aquí sucede lo mismo y también se lleva el 5 en maldad pues mira que ir al programa de televisión de quien alguna vez fue su héroe y asesinarlo en vivo es una total muestra de maldad. Sin embargo, el 3 se lo lleva en los apartados de inteligencia y diversión. En el primero porque realmente no lo vimos ejecutando algún plan muy elaborado aunque eso podríamos verlo ya en la segunda parte y en esta ocasión su inteligencia pudo verse hacia el final cuando pasa de ser Arthur Fleck al Joker. La diversión es mediana de igual forma pues aunque buscaba divertir a los niños en un principio ya no lo vimos tomar algún chiste o referencia durante su faceta como Joker lo que nos da un total de 21. ¿Eso te deprime? ¿Saberlo realmente solo que estás? Mark Hamill posiblemente sea el Joker con el tono de voz y la risa más influyente de todos los Jokers. Si se pudiera le daría un mil pero vamos que estamos ante una escala del uno al cinco y así que se lleva el cinco más que merecido. Se trata del actor que ha plasmado al personaje de Joker en Batman desde 1992 hasta el 2017. A pesar de los enormes retos en particular por la gran responsabilidad de haber hecho un rol tan icónico como Luke Skywalker se le suma el bagaje histórico de sus predecesores Jokers. Algunos como César Romero el primer Joker con el mítico traje de color púrpura o Jack Nicholson el más recordado le pusieron el listón muy alto en sus interpretaciones de este loco y oscuro guasón. Tan pronto como se empezó a rodar el actor solo poseía una foto del Joker como referencia. Allí él solo podía ver a alguien que era solo dientes y le recordaba el color amarillo sangriento de la dentadura y los labios pintados de rojo del líder de los Blue Minis en la película Yellow Submarine de los Beatles Lo importante para este actor es que el personaje le inspiraba ganas de darlo todo y disfrutaba con el hecho de que fuera impredecible lo que lo hacía muy atractivo y nada aburrido El actor dijo que buscaba forjar a la perfección la risa intimidatoria y descontrolada del bufón psicópata Para ello simplemente trataba de explorar sus profundidades esquizofrénicas Entre sus virtudes destaca su capacidad para adentrarse en un mundo de enfermedades mentales a veces bipolar y recrear esa especie de genio y figura que representa la personalidad tan siniestra del Joker un 5 en locura su voz no solo ha sido espectacularmente roca y potente lo interesante también es que ha sabido actuar e interpretar con su cuerpo Hamill se ha metido en la piel del Joker creando sus propios gestos y muecas mientras se rasgaba sus cuerdas vocales para sacar lo mejor de él para ello Mark se divertía pues sabía que su personaje disfrutaba de su función de su función de villano por lo que también se gana el 5 en este rubro además su voz ha intervenido en las numerosas series animadas de DC Comics que incluye en Batman las series animadas en los que los episodios televisivos llegaron a ganar 4 premios Emmy desde el estudio de grabación también ha acompañado a películas animadas como La Máscara del Fantasma o El Regreso del Joker por nombrar algunas pocas y como dijimos al principio participó en los videojuegos de la trilogía de Arkham fueron estos proyectos en los que fuimos testigos tanto de su maldad e inteligencia ambos se muerecen un 4 pues se trata posiblemente de uno de los más icónicos del audiovisual está bien Harmill no actuó con su cuerpo pero vaya que con su sola voz se convirtió en el Joker por excelencia en el cual casi todos pensamos cuando nos referimos al mejor villano de toda la historia en cada capítulo el payaso no solo se distinguía por su inigualable maldad con la cual ejecutaba todos sus planes malvados sino que cada uno de ellos estaba elaborado minuciosamente alguna vez le propuso a Alex Luthor asesinar a Superman por un billón de dólares y es que si el guasón lo deseara podría acabar con la vida de Batman pero ni el murciélago quiere que el Joker muera ni el príncipe payaso del crimen desea acabar con su enemigo además este Joker estuvo acompañado por su mejor aliada Harley Quinn quienes hacían una pareja explosiva tóxica y peligrosa para Batman sin embargo probablemente ya nunca más escuchemos a este Joker pues tras la muerte de Kevin Conroy la icónica voz de Batman en la animación Mark Hamill quiere honrarlo me llamaban y me decían quieren que hagas el Joker y mi única pregunta era ¿Kevin es Batman? si decían que sí yo decía estoy dentro Kevin icónica voz del hombre murciélago falleció el 10 de noviembre de 2022 a sus 66 años de edad sin Kevin allí no parece haber un Batman para mí para muchos Mark Hamill siempre será recordado como el legendario Luke Skywalker pero también será memorable para los auténticos fans del Joker como uno de los mejores en vocalizar las hazañas de este bromista homicida y despiadado payaso lo que nos da un total de 23 ¿Por qué tan serio? ¿Qué pensarías si una persona marca un antes y un después con su actuación y trabajo? un trabajo tan impecable que se mereció un Oscar de la Academia a Mejor Actor marcando un precedente en el subgénero de los superhéroes Heath Ledger es el actor a la fecha que ha interpretado a la mejor y definitiva versión del Joker quien nos entregó una faceta nunca antes vista en el cine del personaje y que marcó sin duda a todas las películas del género Ledger habló de la influencia que Alice de Large el protagonista de la naranja mecánica tuvo en la construcción de su visión única del tradicional villano de Batman coincidió con Nolan en que querían alejarse completamente del personaje creado por Nicholson en la película dirigida por Burton a finales de los años 80 para el guión se basaron en las primeras apariciones del personaje en el cómic algo muy alejado de lo que se había hecho hasta ese momento y algo también mucho más oscuro era necesario un acercamiento diferente el más icónico villano de la serie de cómics nunca había sido tomado tan seriamente en una producción audiovisual por lo que se dejó totalmente descartada la idea de un payaso risible Ledger estaba dispuesto a todo no le tenía miedo a enfrentarse a un reto como tal por lo que Nolan se convenció cuando conoció al actor y vio que iban por el mismo camino los elementos anárquicos de un Joker que de verdad asustaría a la audiencia un personaje mucho más realista para embarcarse en semejante reto Ledger vivió en un exilio total en soledad algo que le gustaba hacer al actor pues se sumergía en el personaje que iba a interpretar encerrado en un hotel de Londres el actor duró un mes preparando al Joker que todos vimos en pantalla pues Nolan no alteró ninguna de las escenas que interpretó Heath Ledger redactó un diario durante ese tiempo donde escribió todas las ideas que se le fueron ocurriendo para hacerlo tan real como fuera posible para el actor era muy importante encontrar una voz y una risa que fueran icónicas y lo logró creó un psicópata consciente de sus actos para el que todo es una gran broma y que hizo que el gran actor británico Michael Caine olvidara sus líneas cuando entró a escena de hecho le produjo escalofríos a Christian Bell al verlo en pantalla y le dio a Heath Ledger el premio Oscar al mejor actor de reparto entregado de manera póstuma a sus padres y hermana solo días después de haber salido de la piel del Joker Ledger siguió el rodaje de la película de Terry Gilliam The Imaginarium of Doctor Parnassus en el que presentó malestares respiratorios y le comentó a su coprotagonista Christopher Plummer que tenía problemas para dormir pocos días antes de morir tenía conflictos con su esposa Michelle Williams por la custodia de su hija su talento no tenía límites después de dejar el alma en la cinta con el Joker su perfeccionismo no lo dejó descansar y se refugió en su trabajo para huir de su inestabilidad personal por lo que se excedió en los medicamentos prescritos si hablamos de este Joker hay que decir que no solo inspira terror sino que su imagen es icónica y desaliñada como su locura se lo permite combina su terror con la diversión que lo vuelve un maestro del humor negro y claro los cambios de voz lo hacen aterrador junto con una risa que se puede quedar en tu mente para toda la vida además este Joker es un misterio juega con su origen se presenta como alguien peligroso porque no tiene nada que perder es un agente del caos que pone a prueba a todos los demás para sacar su verdadera esencia la maldad oculta que él tanto predica cada acción es por diversión y para demostrar su ideología de la vida a diferencia del Joker de Joaquin Phoenix el de Heath no es alguien que actúa al azar por su deseo influenciado de la locura siempre tiene un plan y constantemente está manipulando al resto para guiarlos a este esto es algo que podemos ver por ejemplo cuando manipula a Harvey para que termine siendo el antagonista o cuando cuenta las versiones distintas de cómo quedó con las cicatrices en su cara sutilmente Christopher Nolan deja en claro que este Joker es superior a Batman en toda la película como dijimos anteriormente la revista Wire invitó al doctor Travis Langley a analizar a las distintas versiones del Joker y dijo que esta sin duda es la mejor que ha existido este Joker desafía los diagnósticos su comportamiento no encaja limpiamente en ninguna enfermedad mental específica más allá de su obvia psicopatía no tiene conciencia no tiene empatía no puede diferenciar el bien del mal sin embargo la versión de Letger según este psicólogo es la más peligrosa de todos los tiempos y sin duda el mundo no quisiera que este hombre existiera en esta cinta Joker se muestra como alguien con síntomas de disinesia tardía que es el resultado del uso prolongado de algunos medicamentos antipsicóticos de acuerdo con el especialista este Joker suele tener la manía de mojarse los labios como una señal de este padecimiento lo que no cabe duda es que este Joker se lleva el 5 en todos los apartados locura maldad inteligencia y risa pero no todo es perfecto y el 4 se lo lleva en diversión porque si lo comparamos con el de Mark Hamill sin duda hay que reconocer que no es tan divertido aunque su humor es más bien negro lo que nos da un total de 24 y no lo aleja tampoco tanto del de Mark Hamill y para ti ¿quién es el mejor Joker? te leo en la caja de los comentarios deja tu like si te gustó este video y suscríbete al canal para no perderte del mejor contenido de tops críticas reseñas e historias secretas relacionadas con tus películas favoritas sígueme en mis redes sociales para estar más conectados y para que puedas ver tanto mis tiktoks como reels relacionados al contenido de este canal no olvides que yo soy Carlos y que en este canal se respira el cine y el terror